Vamos a meter en un tema que tiene que ver con América Latina, es la situación de Venezuela, justamente lo que está sucediendo en Venezuela ya desde hace un tiempo, no solamente esta semana, sino que es un proceso que se viene desarrollando en Venezuela con personas fallecidas, con incidentes, donde algunos cuestionan la presidencia de Maduro, donde se cuestiona la democracia también en este país, para conocer cuál es la visión justamente que tiene sobre este tema y que nos explique también para que podamos aprender. Lo tenemos en línea al licenciado en Relaciones Internacionales, Julián Kelly, él es docente investigador del ICSE, de las carreras de Ciencia Política y Economía. Muy buenos días, Julián. Florencia Baso te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es tu visión con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela? Sí, yo el caso venezolano lo estoy siguiendo, lo leo, a través de los distintos tableros donde se puede analizar la situación. Entonces, un tablero, podríamos hablar del tablero local, y es por ahí más las noticias que están saliendo el día a día, de la oposición y el gobierno. Sí. Un tablero regional que es como la recomposición de los gobiernos regionales, fundamentalmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, condicionan lo que está sucediendo en Venezuela. Y por otro lado, un tablero global que es qué implicancias tiene la reconfiguración del sistema internacional en términos del reposicionamiento de China en relación a Estados Unidos, y qué implicancias tiene esa reconfiguración en los distintos escenarios internacionales, y uno de esos es América Latina en general y Venezuela en particular. Entonces, el análisis de lo que sucede en Venezuela está atravesado por todas estas variables, y las lecturas deberían dar cuenta de estas tres dimensiones, lo global, lo regional y lo local. Y a partir de ahí ver por qué Estados Unidos toma las medidas, sanciones en contra de Venezuela, cuál es la reacción de China ante las elecciones del domingo pasado, cuál es la reacción de Rusia, de la Unión Europea, Rusia apoyó las elecciones, China se mantuvo, si bien tiene una muy buena relación con Maduro, por ahora mantiene una mirada expectante de lo que está sucediendo, y Estados Unidos se metió de lleno a favor de la oposición, algo que ya venía haciendo, y a partir de los resultados del domingo ya tomó una posición más fuerte. ¿Y qué implicancias tiene lo de Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela con nuestro país? De alguna manera la postura de Argentina, Mauricio Macri ha dejado en claro que quiere que Venezuela salga del Mercosur. ¿Qué implicancias puede tener eso para Argentina? Sí, la salida del Mercosur de Venezuela justo hoy estaba viendo los diarios a la mañana, y estaría de acuerdo con las informaciones periodísticas de los diarios argentinos, uruguayos, estaría encaminada la salida, hasta ahora la visión crítica o la oposición a la expulsión de Venezuela, o a la suspensión, era el gobierno de Uruguay, hay información de que ya el gobierno de Uruguay acompañaría al resto de los países en la decisión de la aplicación de la cláusula democrática, que se firmó, es una cláusula que establece que cuando hay interrupción o quiebre del orden democrático del Estado de Derecho en alguno de los países integrantes, se activa esa cláusula y se lo aparta del bloque, hasta que se recomponga la situación. Se firmó acá en Ushuaia, yo estoy en Ushuaia, se firmó acá en Ushuaia, en el protocolo de Ushuaia, y bueno, esa es un poco la movida dentro del Mercosur, es aplicar esa práctica, esa cláusula, y más allá de eso, sí, la Argentina tiene, desde el cambio de gobierno, tiene una posición tomada respecto de Venezuela, claramente a favor de los sectores de la oposición, son numerosas declaraciones del presidente, van en ese sentido, lo mismo que el gobierno de Brasil, que es interesante notar que justo los cambios, tanto en los ejecutivos de Argentina y de Brasil, ocurridos en los últimos años... Nada es casualidad, ¿no? Marcaron un cambio respecto de la relación con Venezuela, porque tanto el gobierno anterior de la Argentina, como el gobierno liderado por el PT en Brasil, tenían vínculos cercanos, si bien no eran aliados incondicionales de Venezuela, sí tenían una visión estratégica de incluir a Venezuela, y de tratar de que la salida de la crisis de Venezuela no sea a través de un estallido social, que es hacia dónde se dirige esto, si no se logra recomponer y entablar una mesa de discusión interna en el país. En este análisis que realizás, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿De alguna manera cómo se puede ir resolviendo esta situación? ¿O qué es lo que vos vas viendo, digamos, de acuerdo a todos estos elementos? Un estallido social sería un escenario, ¿no? Sí, hay varios autores que están hablando, lo que sucede en Venezuela en este momento, al interior del sistema político, es que las fuerzas de oposición y de gobierno no aceptan la legitimidad del otro, ni el gobierno acepta la legitimidad de la oposición, ni la oposición acepta la legitimidad del gobierno. Es mutuo. Entonces, los puntos de encuentro son muy débiles. Hoy, justo hoy a la mañana, el Papa, el Vaticano, el Papa, emitió un comunicado llamando a que Maduro suspenda la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que se votó el domingo, un poco para descomprimir esta tensión. ¿Crees que va a tener algún tipo de injerencia la declaración del Papa Francisco? El Vaticano tiene una buena relación con Maduro. Ya promovió el año pasado un llamado al diálogo, que terminó fracasando. No podría decir que Maduro vaya a aceptar eso, o lo podría aceptar, ¿no? Eso no lo sé. Pero sí, lo que está claro es que si se constituye la Asamblea Nacional Constituyente va a haber una doble legitimidad ahí y una disputa entre la Asamblea Nacional, que sería el Congreso, el Congreso de la Nación, y que está dominado por la oposición, y esta Asamblea Nacional Constituyente, que está dominada por el oficialismo, por el chavismo. Y hay varios autores que están viendo que los sectores más extremos de cada lado son los que están liderando este proceso de conflictividad creciente, y que eso podría derivar ya en conflictos armados entre el oficialismo y la oposición. Y la oposición de los países de la región y de Estados Unidos claramente favorecen a la oposición. Prácticamente muy pocos países de la región apoyan al gobierno venezolano. Bolivia... Pareciera de alguna manera también que hay sectores que están fogoneando toda esta situación, ¿no? En vez de, digamos, hablando así en términos sencillos, en vez de poner paños fríos, de alguna manera como que estarían intentando de que se terminara de incendiar todo, una cosa así. Claro, es... Ahí, cuando decía esto, ¿no? De que los sectores más extremos de cada parte, ya sea tanto del chavismo como de la oposición son los que estás liderando. Entonces, no... Hay una oposición en Venezuela, una oposición desde la izquierda constructiva que observa un recrudecimiento de ciertos rasgos autoritarios del proceso que se inicia en el 99, y una falla estructural de la economía y del modelo de desarrollo económico de Venezuela. De Venezuela, pero no solo ellos lo que dicen es que no solo es una falla del modelo chavista, sino que el chavismo no se alejó de la pauta tradicional de Venezuela, que es la renta petrolera. O sea, desarrollar la economía a través de la renta petrolera sin invertir en otros sectores. Entonces, esta oposición de izquierda entre la que está Lander, que es un cientista social muy respetado, bueno, estos sectores son ubicados ya como que están a favor de la oligarquía y de la extrema derecha que sí es la que está llevando adelante la voz cantante de la oposición en este momento. Entonces, eso también sería que los extremos, la gran polarización que hay en el sistema político hace difícil una salida programática consensuada entre sectores moderados tanto de la oposición como del gobierno. Bien. Julián, por último, y ya prácticamente se nos está agotando el tiempo, pero no quería dejar de consultarte sobre cuál es tu mirada con respecto a los presos políticos en Venezuela y si esto, de alguna manera, se podría realizar un paralelismo con lo que sucede con Milagro Sala en Argentina. Yo no estoy muy en tema de lo que es, sí, de Milagro Sala, porque, bueno, se equivoca, pero no tanto del trasfondo de lo que sucede en relación a los presos políticos en Venezuela. Sí, en las últimas semanas hubo cierto paralelismo entre las presiones de los ejecutivos de Argentina y Venezuela respecto al Ministerio Público Fiscal, a Gil Cargo acá y a su similar en Venezuela, pero no podría hacer un paralelismo porque no conozco en detalle cuál es el trasfondo de lo que sucede con los presos de la oposición en Venezuela. Sé que desde las justicias se los condenó por incitación a la violencia, a interrumpir el orden democrático, pero no estoy muy en detalle. Bueno, te agradecemos el contacto con turno mañana, Julián. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con el licenciado Julián Kelly, docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, licenciado en Relaciones Internacionales sobre la situación de Venezuela.